¡Hola, Morty! Morty, feliz domingo. Está pasando el carrito de helado desde 10 de la mañana. Morty, me acabo de levantar. Morty, me desayuno, Morty. Morty, huevos con tostadas y bollo, Morty. Después de eso, Morty, una compota de bebé. Esto me lo trajo mi papá. Esto no estaba en los planos. Morty, y juguito de naranja. Morty, perfecto plan para un domingo y ver bien, ¿ok? Así son mis domingos. Sino que primera vez que grabé un domingo porque ayer se me olvidó subir la parodia de la parodia. Ayer no subí reacción a Oxygen ni a este porque, bueno, este lo estrenan hoy y este lo subo los lunes. Pero, ¿eh? Bueno, Morty, ¿qué, qué? Yo subo reacción a Oxygen los sábados. Pero ayer se estrenó la parodia, así que, ¿eh? Se pasó para la web. Junto a esto, Morty. Así son mis desayudos domingueros. Y yo jamás los muestro. Pero como hay un día en los domingueros, ¿eh? No, que... No, que se me olvidó mi... Mi compota para esto. Morty, esto es un buen plan. Morty, no va a llegar. No va a llegar, marica. Lo que tú... Marica, pobrecito. La limita, pobre. Y ese man... Lo está mirando raro. No, no confíenme. No quise, barina. No ganas. Ese man es gay. No, mi hermana. no de tu puta madre no 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 y la aplicación y me encanta mi domingo ay te gustó el pan ay Tommy best, a él le gusta lo bueno le gusta el pan con con cosas esos dos tacos my god, no es el chame que decirle ya bitch ya bro no chile ay, muy bien mmmm, so good mmmm 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 bueno, ya no lo ve se cae como parte esto mochi, porque deben saber apuntar siempre la gente más divina no, pero es que allá el otro también está sin camisas y guardaespaldas uy, mochi, tal vez que se escapó y no fue o sea se escapó mochi está con puta de bebé, está rica mmmm la comida de libre, ¿por qué es tan rica? mochi no fue mochi, esta cosita yo la cojo para plantar mata mmmm y será mochi la comida de bebé es delicioso porque me gusta vivir la vida al límite, no mochi, yo también salí marica, que ya verá su culo marica, que está bueno y el otro donde está, es que, uy, ¿por qué me hacen esto? allá como que está de moda allá como que está de moda todo el mundo tener pechos extravagantes y ser fuerte y musculoso yo me voy para allá, parece que en que ese teléfono está dañado, perra uy, no, pero marica mira su guardaespaldas ¿por qué va a tener esto? marica, no y ahora le va a estar la llamada ay, hijo de puta, me cago ¿por qué? ¿por qué? si él te va a llamar tú no sabes cenar en el... esto está grave esto está full grave, bitch mochi, esta compotica está deliciosa mochi, yo también comí pan ahora ves que es rico me encanta mochi, estoy disfrutado si no se ve mal todo un complot se me acabó mi compota se llama bubu es para beber es de Durando me está de rica mochi mochi, esa caja tiene que colocar en el puto esa era la cara de mi mamá cuando yo iba al conexión ahora comienza a llorar ay, ¿por qué llora? marica él lo hizo por su culo marica, ¿por qué está llorando tan solo? pa, mamá, cha, cha mochi, come ya me lo comieron ay, ya me está afectando la pandemia ay, mamá, a todo el mundo mochi mochi, vamos a la segunda parte de Boys Lockdown mochi, está súper chulo me gusta se ve sencillito, es súper chulo yo sé que hay otra serie que se llama BNXG pero aguante mochi porque no puedo reaccionar a todos y en la siguiente semana me pongo el día con una cosita marica, yo creo que ese man está viviendo su propio biel y entonces por ese que guarda espaldas se pone tan feliz ay, no, me encanta este es mi bielito, es sencillo de los domingos mochi, se me acabó mi comida marica, yo y mi amiga cuando hablamos de biel ay, me encanta ay, que me encanta yo y me veo cuando hablamos de puro biel purish biel, bich ay, no está hablando ay, no, está pensando que lo abandonó ay, no, morchi él no puede salir porque no tiene el puto pase marica 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 yo estoy saliendo yo necesito más compota marica 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 yo quiero que me pase cosas así literal marica publica esa mierda publica ya quiz quiz te estaba llamando pendeja uy marica es un temunin ay, que lo llamó no joda te vas a dar cuenta tarde pendeja hijo de puta Se llamó la maldita a ti La hermana, la hermana A ver, que monta Ahorita me entero del chile Voy a seguir trabajando Que monta el chile Marica, que impotencia malvarida Ay, se vive Marica, él está ahí Ay, oh my god Ay, Marica, dijo la nuestra Dijo la nuestra Marica lo publicó Marica Marica publicó el video Ay, hijo de pata ¿Cómo me van a dejar esto para el siguiente capítulo? No No, 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 no Oh my god Qué vaina tan buena, amor Si vayas a ver Voy a slowdown, amor Yo no tengo, amor Porque ya es domingo Entonces yo miro Voy a slowdown en la mañana Y miro y miro Todo domingo Es de Decanso Los amo los Kios Y me llevaré Mi desastre A otro lado Bye Bye.